Por la iniciativa del gobierno de Miranda, hemos venido desarrollando desde hace un año aproximadamente un programa que se llama Centros Integrales de Capacitación y Emprendimiento y que está enfocado fundamentalmente en la formación en oficios, en oficios prácticos, en oficios técnicos, en oficios manuales. Nosotros trabajamos en el área de panadería y pastelería, aprendimos a hacer los panes, lo que son los panes rellenos tejidos de guayaba o con queso, diferentes tipos de cosas y los panes para cuestiones saladas como el tricolor y bueno, con quesitos y tortas, todo un poquito. Es primera vez que hago un taller de repostería y de verdad me gustó mucho. El proceso para hacer, yo hice el osito, el proceso fue lento y rápido a la vez porque hay que tener mucha paciencia para decorarlo, pero para desmordar fue muy fácil de verdad. Y la torta del gobernador, bueno, no costó bastante, pero mira, quedó chévere. Las experiencias han sido espectaculares porque ellas allí, como te dije anteriormente, han aprendido un oficio, han salido a la calle, muchas ya han montado su propio negocio, aquí le van a dar un certificado gracias a nuestro gobernador que tuvo esa iniciativa para apoyarla a ella en un futuro poder montar su negocio. Y la experiencia ha sido maravillosa. Proponemos otro modelo, que es un modelo que nosotros lo llamamos el modelo progresista, que cree en los emprendedores, que cree en el desarrollo de nuestras capacidades como pueblo, que cree en el talento nacional, que los recursos deben ir destinados a la generación de empleos en nuestro país, a que las mujeres y hombres de nuestro país tengan la posibilidad de contar con un empleo estable, pueden ser emprendedores, pueden emprender una actividad económica estable, que el Estado tiene que ser el apoyo, el motor para que puedan desarrollar su talento, que es lo que estamos haciendo en este encuentro el día de hoy. Nosotros con este programa hemos ya alcanzado en un año, en alianza por supuesto con la red de escuelas de arte y oficios de la dirección de educación, con la red de mujeres, de Mujeres Miranda, con Turismo Miranda, con un grupo de sectores y también con la iniciativa privada, hemos logrado ya formar 700 personas, es decir, estos son 700 mirandinos, 700 emprendedores que se han hecho de una herramienta, que se han hecho de unas técnicas, se han hecho de una capacidad para poder afrontar la vida y para poder trabajar e incrementar sus posibilidades de ingresos y efectivamente sus oportunidades. ¡Gracias!